El Registro Nacional informó a los vecinos de Cotobrús, Corredores y Violey en Buenos Aires de Punta Arenas que desde este lunes 19 de julio se suspendió el proceso de verificación de campo en esos sectores. Por lo tanto, todas las labores de medición y censo estarán suspendidas. Es por ello que no estarán visitando las propiedades hasta Nuevo Viso. Se trata del proyecto de levantamiento catastral que se ejecuta actualmente en la zona, que tiene por objetivo conformar el mapa catastral del país y proteger los derechos de los bienes inscritos. El proceso de verificación de campo en la zona sur es realizado por personal debidamente identificado que estaba visitando las propiedades y revisando los planos o escrituras. Este proyecto es de vital importancia para el país. Entre sus objetivos se halla fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad inmueble, mejorar el clima para las inversiones públicas y privadas, contribuir para que las instituciones públicas y privadas realicen proyectos de importancia en temas ambientales, productivos y en general para el desarrollo del país. En el Registro Nacional informan que esperan pronto retomar el proyecto.